Muy buenas tardes, tengan todos mis amigos que nos sintonizan cada domingo. Gracias señores por considerarnos su opción a esta hora del día. Hoy un programa con mucho contenido preparado para que se mantengan de principio a fin disfrutando con nosotros de esta entrega que ha preparado la producción de Gobernances para su disfrute. De inmediato los invito a ver el contenido del día de hoy. Adelante. Inició sus primeros pasos viajando hacia el exterior, acompañando al maestro Rafael Solano. La mayoría de los casos, incluso los más graves, se recuperan casi totalmente. Sin un agrimenso no pudiera volar un avión, por decirle así, porque nosotros necesitamos manejar la coordenada a las alturas. El diseño de titanio, cuero, proporciona a Solarin un aspecto sofisticado para su pantalla de resolución 2K en lugar de 4K. La declaración de desagravio sobre la República Dominicana contiene 3 puntos. El presidente Danilo Medida dejó inaugurado el Palacio Municipal del municipio Santo Domingo Este. Cuando se habla del buen merengue típico, es imposible no pensar en una mujer. quien ha sabido mantenerse a lo largo de los años, con 50 años en el arte musical y el gusto de los dominicanos. Una mujer soberana por demás. Ya sé que saben de quién les estoy hablando. Nuestro perfil humano del día de hoy es la mayimba del merengue típico. Manuela Josefa Cabrera, mejor conocida como Fefita la Grande. Disfrútenlo. Manuela Josefa Cabrera, Fefita la Grande. Fecha de nacimiento. 18 de septiembre de 1944. Lugar de nacimiento. Santiago Rodríguez. Sus padres, Eliseo Cabrera, Ceíto y María Ana Taveras. Sus hijos. Son ellos, Miredis, Rafaelito, Raulito, Julio César, Arelis e Ibelice. Vocación. La música típica. Hoja de vida. Fefita la Grande nació en San José, un pueblito de la provincia de Santiago Rodríguez, en la República Dominicana. Hija de Eliseo Cabrera, Ceíto y María Ana Taveras. Desde muy temprana edad comenzó a interesarse por la música, practicando tocar el acordeón dentro del taller de su padre. Fue motivada a tocar el acordeón tras escuchar las canciones de Guandulito, uno de los pioneros del merengue típico nacional. A los siete años de edad, ya era conocida en su comunidad por su talento como acordeonista. Y a los nueve años, ya amenizaba fiestas con acordeón, guira y tambora. A mediados de la década de los 50, debido a su talento y carisma, fue abordada por José Petán Arizmendi, hermano del dictador Rafael Leónidas Trujillo, quien, al escucharla tocar, sacó de su bolsillo 100 pesos y se lo regaló a Fefita, que cantaba con apenas 12 años de edad. Es una de las más reconocidas intérpretes femeninas del merengue típico. Es una de las máximas representantes del género merengue, junto con artistas como Tatico Enrique, Pedro Reynoso, El Ciego de Nagua, Rafelito Román, Francisco Ulloa, entre otros. Su versión del tema La Chiflera es un emblema de la música típica criolla. Su carrera Inició sus primeros pasos viajando hacia el exterior, acompañando al maestro Rafael Solano. Sus primeras giras fueron a Puerto Rico y más tarde, hacia otros países. Ella fue la primera artista en llevar el merengue típico por Europa. En esa misma época, inició su carrera discográfica con su primer LP, titulado Si quiere venir, que venga. Aunque ya para ese entonces, Cefita tenía un amplio repertorio musical y gozaba de una gran aceptación en el público. Ha interpretado merengues de muchos autores, entre ellos de su padre, Don Ceíto. Además de composiciones cuya melodía y letra son de su propia autoría. Toda su vida ha mantenido un estilo único al tocar el acordeón. Sus merengues son parecidos a los de Tadico Enrique y el trío Reynoso. Los mismos mantienen la esencia del merengue típico original y la música de enramada. Durante más de 10 años, a la vieja Cefa le fue cancelado su visado a Estados Unidos. Según cuenta el libro del consulado, una persona conocida por ella viajó a Estados Unidos con un pasaporte alterado y durante la investigación, Cefa se dio por aludida. Cefita se sintió humillada y lloró hasta el cansancio. Fue la primera vez que le pusieron unas esposas en sus manos. Parecía como si todo se había venido encima. Pero como ven, la vida da muchas vueltas. Ahora, la Mayimba es la gran soberana. Su discografía La ciudad corazón, 2001 Date brillo, cadenita, 1999 Soy original, 1997 Yo sigo pa'lante, 1995 Todos los hombres son buenos, 1993 Cantando he de morir, 1991 Vámonos pa'lcán, 1990 La cintura mía, 1989 Fefita la grande, 1981 La pimienta es la que pica, 1980 Merengues típicos, 1980 Merengues típicos, volumen 1, 1979 Sus apodos El nombre La vieja Cefa se lo dio Tatico Enríquez Cuando tenía apenas 17 años Y Bartolo Alvarado, el ciego de Nagua La bautizó con el nombre de Fefita la grande Cuando ya tenía 22 años A partir de 1980 Se ha hecho llamar La Mayimba El nombre que más le gusta Es la dama del merengue tradicional De la República Dominicana Un verdadero orgullo Por lo que representa como mujer Y el ejemplo real de vida Que ha plasmado en la sociedad Galardones El 31 de mayo de 2016 Fue distinguida con el gran soberano De premios soberanos Máximo galardón que se entrega A los artistas de los distintos géneros En la República Dominicana Fefita tenía 7 años Cuando sorprendió a su familia Tocando el acordeón por primera vez Su padre se dedicaba a reparar estos instrumentos A los 16 años Cursaba el quinto curso Y debió abandonar la escuela Esta diosa del merengue Ha hecho múltiples giras A Estados Unidos Latinoamérica y Europa Ha representado al país Como embajadora del merengue Por todas partes del mundo Ha grabado y ha compuesto Más de 200 canciones Los primeros en sencillo de pasta Fefita lleva 13 CD Y es un icono de la música autóctona del país Tras varios años codiciando El máximo galardón Manuela Josefa Cabrera Fefita la Grande Por fin obtuvo El gran soberano En la edición 2016 A pesar de los múltiples escándalos Por lo que ha pasado a la Mayimba Algo propio de su carrera artística La perseverancia El trabajo duro Y la profesionalidad Con la que siempre realiza su trabajo Hicieron posible Que por fin La Mayimba La vieja Fefa Fefita la Grande Ya es La gran soberana 2016 Un perfil humano Rico Rítmico Y emocionante Es gratificante conocer más Sobre esta soberana dominicana Una leyenda musical De la cual Todos los dominicanos Nos sentimos Orgullosos de ella Excelente perfil humano Y siguiendo con nuestro contenido Ahora paso Con Michelle Pineda Quien nos presenta El punto negro Del día de hoy Adelante Michelle Buenas tardes Karina Esta semana estaremos Conociendo todo lo relacionado Con el síndrome Gullián Barret El cual se encuentra Vinculado al virus del Zika Y está afectando Gran parte de la población Dominicana Conozcamos mucho más En este reportaje El síndrome de Gullián Barret Es una afección rara En la que el sistema inmunitario Del paciente Ataca los nervios periféricos Pueden verse afectadas Personas de todas las edades Pero es más frecuente En adultos Y en el sexo masculino La mayoría de los casos Incluso los más graves Se recuperan casi totalmente Los casos graves Ciertamente son raros Pero pueden producir Una parálisis casi total Las personas Con síndrome de Gullián Barret Necesitan tratamiento A veces cuidados intensivos Y seguimiento El tratamiento consiste En medidas de apoyo E inmunoterapia No siempre se puede Determinar la causa Del síndrome Pero a menudo Estés encadenado Por infecciones Como el VIH Dengue O gripe Y con frecuencia Por la vacunación Intervenciones quirúrgicas O traumatismos Los síntomas Suelen durar Pocas semanas Y la mayoría De los casos Se recupera Sin complicaciones Neurológicas graves A largo plazo Las mayores tasas De presencia Del síndrome Se reportan En la provincia Independencia Azoa Valverde Santo Domingo Y el Distrito Nacional A pesar de que El Ministerio De Salud Pública Ha hecho una inversión Por más de 28 millones De pesos En la compra De la inmunoglobina Humana Para asistir A los pacientes Con el síndrome De Julián Barré Ya han muerto Aproximadamente Nueve personas En lo que va De año Recuerde Si quiere enviarnos Sus quejas Y denuncias Puede hacerlo A nuestra dirección De correo electrónico Gobernanzas Canal 45 Arroba y gmail.com Estuvo con ustedes Michelle Cinella Hora de irnos A una paso comercial Ustedes no se muevan Que al regreso Veremos El plato fuerte La entrevista central Ya volvemos Iniciamos este resumen De las principales Informaciones De la cámara alta Con la decisión De los senadores De sesionar Tres veces por semana El anuncio Lo hizo la presidenta Del senado Cristina Lizardo Quien dijo Que esa medida Permitirá adelantar La agenda priorizada Que contiene Unas 39 iniciativas Consideramos conveniente Con la participación Y el compromiso De cada uno De los senadores Y senadoras Trabajar Martes Miércoles Y jueves Asimismo Los senadores Aprobaron Esta semana En primera lectura El proyecto De ley Que crea El ministerio De industria Comercio Y pymes La iniciativa Tiene como objeto La reorganización De ese ministerio Esta pieza Esta pieza Es de la autoría Del senador Por la provincia De Asua Rafael Calderón También fue sancionado El proyecto De ley De emprendimiento Además del proyecto De ley Que autoriza La construcción De un monumento Conmemorativo A los héroes De la batalla De Cambronal Escenificada El 22 de diciembre De 1855 En los campos De Cambronal Hoy municipio Galván Provincia Bauruco Durante la sesión Fue aprobada Una resolución Que condena La matanza En el club De Orlando Florida Esta semana Las comisiones Permanente De industria Comercio Y zonas francas Así como La de seguridad Social Trabajo Y pensiones Del senado Se reunieron Para avanzar En el estudio Del proyecto De ley De garantías Recíprocas Y el proyecto De ley De trabajo Doméstico Respectivamente La presidenta Del senado Cristina Lizardo Encabezó El develamiento Del mural Iconográfico Baluarte 27 de febrero Utilizado Por el maestro José Cestero Lizardo Destacó La trascendencia Histórica De la obra Hoy 57 años Más tarde Releemos Y recordamos Con gratitud Esa brillante Página De nuestra historia Escrita Con sangre Sudor Y lágrimas Y colgada Con fervor En las paredes De la patria La presidenta De la cámara alta Participó En el acto Inaugural De la cuadragésima Sexta reunión De la organización De estados Americanos OEA Que tuvo lugar En la sede De la cancillería Dominicana No hay tierra Tan hermosa Como la niña Llega por los mares De blanqueza Lizardo Lizardo También asistió A la ceremonia Inaugural De la feria Expo República De China Taiwán Con el objetivo De que los empresarios Dominicanos Tengan un contacto Más directo Con sus homólogos Taiwaneses Y busquen Nuevas oportunidades De la construcción Garantizar la calidad De bienes De bienes Y servicios Es garantizar La salud La seguridad Ciudadana Y la conservación Del medio ambiente Con el organismo Dominicano De acreditación El pueblo Recibe Productos Y servicios De óptima calidad A precios Competitivos Al tiempo Que abre las fronteras A los mercados Internacionales Organismo Dominicano De acreditación ODAG Acreditamos Reconociendo La competencia Técnica Gracias señores Por mantenerse Con nosotros De inmediato Pasamos Al sec principal Donde Danilo Peclime Recibe Al invitado Del día De hoy Y es El señor Miguel Alberto Bailoy Quien es el presidente De la Asociación Dominicana De Profesionales De Lagrima y Sura Veamos esta entrevista Saludos amigos televidentes Las sociedades organizadas Pasan por muchas Por mucho proceso Uno de ellos El fundamental Es la organización La legalización Y legitimación De los títulos De propiedad La tierra Hubo un momento En que en la vida Dominicana Las tierras Eran comuneras Es decir Todo era De ese ente Abstracto Que era el Estado Y no se defendían Definían linderos El primer intento Se hizo Muy a principio Del siglo XX Con el establecimiento Del llamado Sistema Antorrems El profesional Que tiene a cargo Sanear Los linderos De una propiedad Según tengo entendido Es el agrimensor Y para que nos Especifique eso Y nos Plantee Cuál es la situación Del profesional De la agrimensura En la vida dominicana Hoy vamos a conversar Con el agrimensor Miguel Baloy A quien damos La bienvenida A este programa Venido A la agrimensor Muchas gracias ¿Cómo está usted? Muy bien Usted es el presidente De la sociedad Dominicana De agrimensores Asociación Dominicana De agrimensores A Soda Grin Como le decimos Ya Tengo entendido Que los agrimensores Aunque van a la universidad O tienen su titulación En un nivel medio Técnico Básicamente No tienen grado Académico Eso parecía Que era importante Porque Se inscribía En la facultad De ingeniería Pero como que Ya hay que pasar A otro nivel ¿Tienen ustedes Esa sensación De lo que están Planteando? Ciertamente Fíjese La Asociación Dominicana De agrimensores Desde su fundación Viene luchando Contra El retraso Que tenemos nosotros En cuanto a Grado académico Dice retraso Y digo retraso Porque La carrera de agrimensura Nació en 1800 Y tanto En la República Dominicana En 1884 Entonces ¿Qué sucede? A partir de ahí La agrimensura Se convirtió En un profesional Sumamente importante Para el registro De la propiedad Y para la sociedad Ya que Está consignado Que tiene fe pública Sí Entonces también Tenemos fe pública Que nos da la ley 108.05 Pero además Nosotros tenemos Execuatur Que es la licencia Que otorga El Poder Ejecutivo O sea Vamos a precisar Para que nuestros Televidentes Se edifiquen Para que un profesional Además del título Académico Que le otorga La universidad Tiene que recibir Un permiso Que otorga El Poder Ejecutivo Que es el S4 El S4 Correcto Entonces sucede Que nosotros Entonces somos Licenciados En forma Pero no en fondo Exacto Porque Mire si Es una contradicción Que poco se ha reparado En ellos O sea Un título técnico No supondría Un S4 Si necesita Un S4 Debería tener Un grado académico Completo Correctamente Entonces Que sucede El Estado Dominicano Sin querer Se ha olvidado De esa parte Y es muy Perjuicioso Por lo siguiente Ya la agrimensura No se limita Solamente a la medición De la tierra Nosotros los agrimensores Trabajamos con el sistema De drones Que ya se anda viendo De moda por aquí Con la fotogrametría El espacio aéreo Nos toca medirlo Si, si Debe ser medido Parecería Y el subsuelo Y el subsuelo Por ejemplo Donde se usa la mina De carácter De esa mina Que son de incursión Como las que se usan En Argentina De carbón Y ese tipo de mina Con topografía Con el uso De la agrimensura Con topografía práctica Y también con agrimensura Porque la agrimensura Se usa para controlar El derecho de propiedad Pero la topografía Se usa para controlar Lo que son los niveles De cotas De la mina Entonces ¿Qué pasa? Trabajamos en lo que es Medio ambiente Trabajamos en lo que es Creación de cartografía O sea Mapas topográficos Y temáticos Y además de Trabajamos en todo lo que ya La docencia Y la agrimensura Entonces Se ha convertido en una profesión Sumamente Multidisciplinaria Entonces ¿Qué sucede? O multifuncionar Porque las funciones Son muchísimas De un Usted lo está describiendo Sí, además Y tienen posibilidades De ampliarse A medida que Muchísimas Porque trabajamos también Con lo que es la geodesia Y la geomática La geodesia Es lo que tiene que ver Con la combinación La medición de la tierra En todo su Esplendor La totalidad global De la tierra Bueno Sin un agrimensura No pudiera volar un avión Por decirle así Porque nosotros necesitamos Manejar las coordenadas Las alturas Todo ese tipo de cosas El control de los satélites Que ya nosotros estamos Trabajando mucho Con lo que son Fotografías satelitales Estamos en una era espacial Estamos en una era Sumamente moderna Y también Nosotros trabajamos Con lo que es la geomática Que es la combinación De la topografía rudimentaria Con la tecnología O sea La agrimensura Ya ha sido una carrera Que ha evolucionado A un nivel Que el estado dominicano Cuando requiere De trabajo De alta precisión Generalmente Como los agrimensores locales No tenemos El background académico Porque tenemos Los conocimientos Hay que decirlo Eso le iba yo a decir Porque ya entonces Estamos pasando De la época De este aparato De este trípode Y una persona Con una cinta médica Estamos pasando A la cibernética Sí Las universidades Se han puesto a turno Con esta Eso le iba a decir Que por ejemplo Los agrimensores Sí Los agrimensores Por ejemplo Todos los agrimensores Los muchachos Y muchas universidades Han avanzado En cuanto a la adquisición De equipos De tecnología Pero aún faltan Muchas cosas Por ejemplo La mayoría De los agrimensores Dominicanos Están concentrados En su formación Individual No porque las universidades Le estén dando La formación Complementaria Que requieren Y aclaro esto Porque por ejemplo Las universidades Están haciendo un esfuerzo Dentro de lo que pueden Pero las que no Se hagan Como no se ha llevado El grado académico A un nivel más alto Faltan materias Que tengan que ver Con la tecnología De la medición Falta materia Que tengan que ver Con tecnología Espacial Falta materia Que tengan que ver Con lo que es Estadística Con lo que es Algunas bases Matemáticas Que hay que fortalecer Entonces para que El profesional Salga mucho mejor Formado Y más competitivo Tanto en el plano local Tanto en el plano local Como en el plano internacional Debemos mejorar El grado académico Ustedes tienen una asociación Que es fuerte Porque para eso Debería ser una cooperación Estratégica Entre la comunidad Que sea asociada De egresado De agrimensura Y las academias Y el Estado Bueno, le puedo decir Que la Asociación Dominicana De agrimensura Es una asociación Que es Digamos relativamente Nueva Nosotros tenemos De ocho años Ocho años para una asociación En poco tiempo Y para la importancia Del profesional De esa área En poquísimo tiempo Entonces que Eso quiere decir Que recientemente Es que ha adquirido Una conciencia De que deben estar organizados Bueno, no Nosotros estamos organizados Estamos organizados Dentro del Colegio Dominicano de Ingenieros Arquitectos Y agrimensores Pero sucede Que las necesidades De los agrimensores Entonces ustedes Son un capítulo Del CODIA No como un capítulo Digamos como un punto De apoyo del CODIA Porque a veces El CODIA Las elecciones El proceso de la presidencia Dura un año En el caso de nosotros Dura dos La vocería La tiene el presidente O sea El núcleo de agrimensura No puede salir A los medios de comunicación A denunciar Entonces nosotros Con la idea De ayudar A los agrimensores Creamos la Asociación Dominicana de Agrimensores Y si nosotros Podemos accionar En el medio Social Y hacer un poquito Más de presión social Para resolver Algunos problemas Que requerían De mucha solución Desde hace mucho tiempo Entonces ¿Qué sucede? En la medida De que los agrimensores Nos vayamos formando Académicamente Entonces vamos Avalando nuestro conocimiento Por ejemplo Yo puedo traer aquí Una cantidad enorme De agrimensores Que manejan Sistema de drones Que manejan cartografía Pero esos conocimientos No están sustentados En una base Académica No se debió A un programa Académico Sistematizado Sino a esfuerzos Particulares De cada profesional De cada profesional Que ha intentado Ponerse al día Un esfuerzo muy individual Y la asociación También jugó un papel En el CODI Ha jugado un poco También un papel importante Pero no Las universidades No Y nosotros queremos decir Que por ejemplo La universidad autónoma Autónoma de Santo Domingo No la crea ninguna Otra universidad Entonces ese tranque De la universidad autónoma De Santo Domingo Tiene a los agrimensores Un poco estancados O bien muy estancados En lo que es su desarrollo Escúceme Dado que el profesional Tiene una multiplicidad De la agrimensura Tiene una multiplicidad De funciones Que tiene fe pública O sea Sin el aval De un agrimensor Un notario No puede legalizar Lo que se ha medido Y los linderos establecidos Supongo que existen tarifas Por este trabajo ¿Está bien pago El profesional De la agrimensura? No Hay dificultades ¿En qué sentido? Hay dificultades Primero En que los procesos De registro de la propiedad Son muy lentos Entonces un trabajo Que puede costar X cantidad de dinero Su valor se diluye En el tiempo Y muchas veces Hasta tenemos que devolverle Dinero a los clientes Porque Hay gente que no lo canta Mira yo no quiero Seguir haciendo el trabajo Porque eso está durando mucho Entonces tú tienes que No es muy No está siendo Bien pago En el tiempo O sea A veces una gente Suena como mucho Una cantidad de dinero Que se pueda solicitar Por un trabajo Pero debería ser Un poco más Más eficaz Pagado Bueno pero Las tarifas Y las tasas Están avaladas Legalmente No Es una profesión Que se maneja De una manera Muy liberal Muy Pero eso no Entonces no está bien Porque resulta que Todos los requerimientos De lo que ustedes hacen Si tiene parámetros Legales definidos Si es un punto a mejorar Nosotros estamos trabajando En este proceso En la creación De una De una tarifa La asociación De agrimensura Eligió una comisión Para trabajar En eso de la tarifa Porque la tarifa De los agrimensura Debe ser establecida Dentro de la ley De ejercicio profesional De la agrimensura ¿Para qué? Para controlar ¿Existe una ley Del ejercicio profesional? No, hay un decreto Y hay un reglamento Entonces nosotros Vamos a Hay mucho por hacer Sí Vamos a preparar ahora Con la ayuda De ese decreto Y ese reglamento Vamos a crear Un anteproyecto de ley Para presentarlo Al gobierno Al estado dominicano Y a la Por las vías correspondientes A fin de conseguir Una ley De ejercicio profesional De la agrimensura Que nos permita Entonces Establecer facturas Y establecer Nuestros límites De todo Ese proyecto de ley Debe ir a una comisión Creo que en la Cámara de Diputados Que es la que Tiene que ver Con los trabajos De ingeniería Ahora Creo que la Comisión de Obras Públicas Sí Yo pienso que debe pasar Por la comisión De Obras Públicas Y la comisión De Educación Superior Sí Tiene una comisión De Educación Superior Ciencia y Tecnología Recientemente Ustedes celebraron Elecciones Y tienen nueva directiva Yo supongo Que uno de los programas Que tiene que asumir La directiva Entonces Ese Crear esa ley De definir Incluso El ejercicio Profesional Pero al margen De eso ¿Qué directivas Se acaban de dar Ustedes? Bueno Realmente Nosotros Fuimos un Electo Recientemente O reelecto Porque nos presentamos Nuevamente Como presidente Sí, yo como presidente Y la vicepresidenta Luego Las demás Las demás posiciones Que la ocupan Werner Mejía Juana Peña Domingo Frías Hay muchas mujeres Agri Mensora Sí, muchas mujeres Agri Mensora La gente que habla De género Entonces te la satisfecha Sí, debemos decir Agri Mensora Y Agri Mensora Muchas mujeres Muy capacitadas Muy talentosas mujeres Tenemos una pliega De mujeres Que realmente Son mujeres batalladoras Por ejemplo Y me llena mucho De emoción Cuando yo recuerdo Que una de las Mirabal fue Agri Mensora Sí Minerva Mirabal María Teresa Mirabal No recuerdo ahora María Teresa Mirabal Sí, porque Minerva Era abogada María Teresa Mirabal Fue Agri Mensora De la facultad De hecho hay un salón Que se llama así En la facultad De ingeniería De allá Y nosotros celebramos El año pasado Dedicado a María Teresa Mirabal A Juan Pablo Duarte Que fue Agri Mensora También Y a Don Julio Ravelo De la Fuente Bueno, Don Julio Ravelo De la Fuente Es una referencia En la vida En la académica Nacional Muy bien Y en la parte cultural También fue Un papel importantísimo Entonces nosotros Nos sentimos orgullosos De tener ese tipo De personajes Que fueron Agri Mensora Por lo que veo Su presidencia En la sociedad dominicana De Agri Mensora Está llamado A marcar un anti Después Este anteproyecto Que ustedes están Elaborando Casi un programa ¿Qué elementos Va a tocar Además de la tarifa El ejercicio? ¿En qué direcciones Van ustedes A plantear Algunas cosas? Fíjese que ha pasado Que la carrera De Agri Mensora A veces Muchas veces Las profesiones Son como se ven La gente Tenía una imagen Del profesional De la Agri Mensora Como que era Una especie De profesional Muy vinculado A un obrero Sucedáneo Alguien que hacía Alguna cosita Antes de que Entraba el ingeniero Vamos a decir Incluso a veces Mucha gente Se hacía primero Otro paro Para después Ese ingeniero Y así Pero que pasa Los agri Mensores Somos empresarios Cada agri Mensor Un joven Que acaba de salir De la universidad En este momento Se convierte En un empresario Porque necesita De dos cadeneros Que son los ayudantes Que toman la cinta Un operador A veces Una persona Para el transporte Ya tú tienes Una nómina De cuatro personas Te convierte En un microempresario Entonces ya En función a eso Y a los aportes Que nosotros hacemos A la sociedad Vamos a dirigir Esa propuesta De siguiente proyecto Que ya está Más o menos Porque está El reglamento De ejercicio profesional Está el decreto Presidencial Y lo que nos falta Es completar La parte de la tarifa Para presentarlo Lógicamente A una asamblea Como programa de trabajo Y que sea aprobado Y entonces Sometido Al Estado Dominicano Don Miguel Parece que tenemos Muchas cosas que hablar Y un programa Resulta breve Además A pese a que La agri Mensura Tiene muchos años Ejerciéndose En la República Dominicana Y sus funciones Son tan vitales Parece que no se ha creado La conciencia suficiente Por lo cual Nosotros vamos A ver si otro día Le invitamos Porque este es un tema Sobre el cual Hay que hablar mucho Si es un tema Que cada vez Que uno abre un capítulo Genera otro capítulo Más grande Es importante Es importante Es importante Es importante Hablarlo O sea En ese sentido Nos queda un minuto Del programa Que se lo vamos A ceder a usted Para que En esta entrevista Nos queda un minuto Para que Si tiene alguna apelación A la clase A su clase O al país Sobre el tema De la agri Mensura Bien Lo primero Es darle la gracia A todos los agri Mensores Por el apoyo Que recientemente Nos dieron Una fiesta democrática Hacemos un llamado A la integración Vamos a trabajar Conjuntamente Vamos a mejorar Las cosas Que tenemos que mejorar Y vamos a A integrar A todos los sectores En nuestro trabajo En cuanto al Estado Dominicano Tenemos varios reclamos Lo primero es Reclamar Más participación En las obras Del Estado Que es un tema Grandísimo Que nos abordamos Es un El tema Este De grado académico Y Ayudar A resolver La problemática Que existe En la jurisdicción Inmobiliaria Para que el proceso De titulación De un inmueble Sea mucho más breve Con los notarios No tiene ninguna diferencia No, no, no Nosotros no tenemos Buenas relaciones Con los notarios Ellos hacen su parte Y nosotros hacemos La nuestra Bien, amigos televidentes Estuvimos conversando Con don Miguel Baloy Presidente De la Asociación Dominicana De Agrimensores Que como ustedes ven Hemos abordado Un tema Importante Y es un tema Sensitivo Porque resulta Que en los últimos Tiempos Se ha estado Debatiendo El tema Central De la De la legalización De la propiedad Del derecho A la propiedad Y que todo Este debidamente Saneado Y mesurado Esas tareas Básicas Elementales Pero fundamentales Las en los Agrimensores Hemos tratado Ese asunto Que parte De la gobernanza Eficiente Le hemos dicho Y le damos La gracia A usted Por participar En este programa Que vamos a habilitar Otro espacio Porque sobre esto Hay mucho que hablar Amigos televidentes Gracias por compartir Esta entrevista Con nosotros Y no se nos muevan Todavía tenemos Más contenido Iniciamos este resumen De las principales Informaciones De la Cámara Alta Con la decisión De los senadores De sesionar Tres veces por semana El anuncio Lo hizo la presidenta Del Senado Cristina Lizardo Quien dijo Que esa medida Permitirá adelantar La agenda priorizada Que contiene Unas 39 iniciativas Consideramos conveniente Con la participación Y el compromiso De cada uno De los senadores Y senadoras Trabajar Martes Miércoles Y jueves Asimismo Los senadores Aprobaron esta semana En primera lectura El proyecto de ley Que crea El Ministerio de Industria Comercio Y Pymes La iniciativa Tiene como objeto La reorganización De ese ministerio Esta pieza Es de la autoría Del senador Por la provincia De Asua Rafael Calderón También fue sancionado El proyecto de ley De emprendimiento Además del proyecto De ley Que autoriza La construcción De un monumento Conmemorativo A los héroes De la batalla De Cambronal Escenificada El 22 de diciembre De 1855 En los campos De Cambronal Hoy municipio Galván Provincia Bauruco Durante la sesión Fue aprobada Una resolución Que condena La matanza En el club De Orlando Florida Esta semana Las comisiones Permanente De Industria Comercio Y Zonas Francas Así como La de Seguridad Social Trabajo Y Pensiones Del Senado Se reunieron Para avanzar En el estudio Del proyecto De ley De garantías Recíprocas Y el proyecto De ley De trabajo Doméstico Respectivamente La presidenta La presidenta Del Senado Cristina Lizardo Encabezó El develamiento Del mural Iconográfico Baluarte 27 de febrero Realizado Por el maestro José Cestero Lizardo Destacó La trascendencia Histórica De la obra Hoy 57 años Más tarde Releemos Y recordamos Con gratitud Esa brillante Página De nuestra Historia Escrita Con sangre Sudor Y lágrimas Y colgada Con fervor En las paredes De la patria La presidenta De la Cámara Alta Participó En el acto Inaugural De la 46ª Reunión De la Organización De Estados Americanos OEA Que tuvo lugar En la sede De la Cancillería Dominicana No hay tierra Tan hermosa Como la luna Bañada Por los mares De blanqueza Lizardo Lizardo También asistió A la ceremonia Inaugural De la Feria Expo República de China Taiwán Con el objetivo De que los empresarios Dominicanos Tengan un contacto Más directo Con sus homólogos Taiwaneses Y busquen Nuevas oportunidades De negocio Más directo Ya estamos de regreso y nos ponemos en sintonía para recibir a Leonardo Pérez, que ya se encuentra listo para compartir con todos nosotros el segmento Alta Tecnología. Adelante. Muy buenas tardes, amigos y amigas que nos siguen cada domingo a través de su programa Gobernanzas. Hoy les hablo del celular de $16,000 que ofrece seguridad militar a los famosos. ¿Cómo justificar que un celular cueste más de $16,000? Según la compañía Cirin Labs, creadora de un smartphone que ha llamado Solaring, la clave está en proporcionar niveles de seguridad extremo, concretamente una encriptación nivel militar, para proteger las llamadas y mensajes de sus usuarios. La semana pasada, la empresa londinense organizó un evento en la capital británica para celebrar el lanzamiento de su costoso dispositivo y pidió al protagonista de la película Mac Mass, Tom Harding, que actuara como embajador del evento, al que también asistió el actor Leonardo DiCaprio. Tal vez, para las estrellas de Hollywood y otras celebridades, a menudo acosadas y espiadas por hordas de paparazzis, el precio de este celular de seguridad militar no sea tan descabellado. Te contamos cómo funciona y lo que lo hace tan especial. Protección versus innovación. Solaring cuenta con un botón en la parte trasera para activar una de sus funciones de privacidad exclusivas, el modo de protección. Sus fabricantes pensaron principalmente en la seguridad y la privacidad, pero al mismo tiempo no quisieron comprometer nada más, explica el periodista de la BBC Clip, Lara Lewington, quien pudo asistir al evento y comprobar personalmente las funcionalidades del celular. Quisieron equiparlo con una pantalla, sonido y cámara de fotos que realmente nos guste. Por eso, es necesariamente lo mejor, explica Lewington. El diseño de titanio cuero proporciona a Solaring un aspecto sofisticado para su pantalla de resolución 2K en lugar de 4K. Cuenta con el sistema operativo Android Lillipop de 2014 en lugar de su sucesor Android Marshmallow y su procesador Qualcomm en un modelo del 2015. Aún así, Searing Lab cree que sus características de seguridad y otras tecnologías de alta gama atraerán a los más adinerados. El nivel de seguridad del celular de Searing para las llamadas encriptadas cuenta con un cifrado de algoritmos AES, el cifrado de esquema de bloques, de 256 bits. Llevaría años tratar de penetrar esos algoritmos. Incluso a las agencias de seguridad le costó mucho descifrarlos. Además, tenemos la plataforma de vigilancia de la compañía Cyperium, que permite asegurarnos de que no hay ningún malware, ningún spyware o otro elemento malicioso en el celular. Me pregunto, ¿qué tanta diferencia puede haber para alguien que compre un Samsung Galaxy S7 con Samsung Kunox, el sistema de seguridad de la compañía surcoreana, que tenga un antivirus y un buen anti-malware muy buenos, que lo cuide muy bien? Dijo a la BBC Andy Boxar, el editor de tecnología digital, Tranks. Aunque la verdadera pregunta tal vez debería ser si este exclusivo dispositivo les resulta realmente interesante a los famosos y celebridades que son, sin lugar a duda, parte de su público objetivo. Personalmente, considero que el precio de este smartphone está un poco exagerado, nada que no se pueda resolver con un buen antivirus. Pero así anda el mundo de la tecnología con relación a los famosos. Esto es todo por el día de hoy. Amigos y amigas que nos siguen cada domingo a través de su programa Gobernanzas. Recuerden escribirme cualquier duda o pregunto a mi correo electrónico leonalperes47.gmail.com o a mi fanpage www.facebook.com.alta.tecnología. Anden con cuidado. Hasta la próxima semana. Como siempre quiero hacerles una recomendación y es que te atrevas a visitar la tienda de ropas y accesorios GIA Collection. Allí encontrarás piezas como la que tengo el día de hoy, jeans, vestido. Así que atrévete a sentirte bella y cómoda. Estamos ubicados en la línea de Cáceres entre Gaspar Polanco y la 27 de febrero. Recuerden, GIA Collection. Después de esta pausa comercial, seguimos con el segmento en alta voz. Para esta ocasión Jesús Belén nos trata el tema El oportuno desagravio de la OEA. No se lo pueden perder. Ya volvemos. Garantizar la calidad de bienes y servicios es garantizar la salud, la seguridad ciudadana y la conservación del medio ambiente. Con el Organismo Dominicano de Acreditación, el pueblo recibe productos y servicios de óptima calidad a precios competitivos, al tiempo que abre las fronteras a los mercados internacionales. Organismo Dominicano de Acreditación, o DAC, acreditamos reconociendo la competencia técnica. Grandes cambios en el país, muchos cambios en la vida de las personas. Con más empleos, crédito y confianza, nuestra economía es hoy una de las que más crece del mundo. Y nuestra gente ha crecido con ella. Trabajar junto a la gente, saber cuidar del presente y construir el futuro. Con grandes cambios en el país y muchos cambios en la vida de las personas. Gobierno de la República Dominicana Gracias señores por estar en sintonía con su programa Gobernanzas. Lo prometido es deuda y ya nuestro director Jesús Belén está listo para expresarnos el editorial del día de hoy con el tema El oportuno desagravio de la OEA. Adelante. Amigos y amigas de Gobernanzas, Jesús Belén de nuevo con ustedes para compartir una vez más nuestro segmento editorial en altavoz. La primera ocupación estadounidense sobre República Dominicana se produjo desde 1916 hasta 1924. El 13 de mayo de 1916, el contralmirante William Van Copperton obligó al secretario de guerra de la República Dominicana de ese entonces, Desiderio Arias, a abandonar Santo Domingo bajo la amenaza de realizar un bombardeo naval sobre toda la ciudad capital. La segunda ocupación estadounidense sobre nuestro país se produjo en el año 1965. La misma además fue llamada Operación Power Pack. Fue realizada el 28 de abril de 1965 con la entrada del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos y más tarde se le unió la 82ª División Aerotransportada del Ejército de Estados Unidos. A casi 30 días de dicha ocupación militar, la Organización de Estados Americanos, OEA, sirviendo como un enteleque al servicio de los Estados Unidos, tomó la decisión de llevar adelante una operación interventora de mayores consecuencias que procuraba reducir las tropas estadounidenses apostadas en el país y sustituirlas por las mal llamadas Fuerzas Interamericanas de Paz, FIP, la cual quedó establecida formalmente el 23 de mayo. La misma contó con la participación de tropas enviadas por Brasil, Honduras, Paraguay, Nicaragua, Costa Rica y El Salvador. Los infantes de la Compañía de Fusileros de Honduras fueron los primeros en presentarse a la cita intervencionista contra nuestra soberanía. Hoy, a 51 años de haberse producido tal grosera intervención militar y política, nuestro país es sede de la 46ª Asamblea Ordinaria de la OEA y el presidente de la República Dominicana, licenciado Danilo Medina, aprovechó la ocasión para demandar ante la Organización Internacional pedir perdón al pueblo dominicano por haber legitimado la invasión a la República Dominicana en el año 1965. El mandatario afirmó que esta invasión abortó el proceso democrático que se había iniciado en el país con la elección como presidente del profesor Juan Bosch, impidiendo así el retorno al orden constitucional legítimamente establecido en el 1963. El presidente Medina se expresó de la siguiente manera, en nombre del pueblo dominicano y del mío propio, les propongo a todos ustedes que durante este periodo ordinario de sesiones se apruebe una resolución de desagravio a la República Dominicana por el rol desempeñado por la OEA durante la Revolución de Abril de 1965. Tengo el convencimiento de que este es el mejor momento y el más apropiado lugar para llevar a cabo este acto de justicia, verdad y reconciliación. Así habló el gobernante dominicano en la sesión inaugural del 46º período ordinario de sesiones de la Asamblea General de la OEA que se desarrolló en el moderno y recién inaugurado salón de eventos y convenciones del Ministerio de Relaciones Exteriores. Sin perder tiempo y acatando las disposiciones del jefe de gobierno, la delegación oficial de la República Dominicana presentó ante el organismo regional de manera formal una propuesta de declaración de desagravio a la Nación Dominicana. La misma se hizo en virtud del rol desempeñado por la OEA al dar el aval que legalizó la intervención militar de nuestro país durante la Revolución de Abril de 1995, expresando además que aquel bochornoso acto ocasionó luto, indignación y perturbación. Es una historia que sigue siendo una lamentable fuente de desasosiego en las familias dominicanas. Acto seguido y sin dar muchas vueltas, la 46ª Asamblea de la OEA aprobó la iniciativa del presidente Danilo Medina, propuesta de manera oficial por la delegación dominicana de emitir una declaración de desagravio por el dolor que causó a los dominicanos la intervención militar de 1965 hablada por la OEA. La declaración de desagravio sobre la República Dominicana contiene tres puntos. Primero, lamenta la pérdida de vidas humanas y expresa las condolencias de la organización al pueblo dominicano. Segundo, desagravia al pueblo dominicano por las acciones de abril de 1965 que interrumpieron el proceso de restablecimiento del orden constitucional en la República Dominicana. Y tercero, reafirma los principios del derecho internacional de la Carta de las Naciones Unidas y la Carta de la OEA. Por fin se hizo justicia. Gracias, presidente, por defender siempre nuestra soberanía nacional y los intereses de la patria. Amigos y amigas de Gobernanzas, gracias por compartir con nosotros una vez más nuestro segmento editorial donde decimos en alta voz lo que otros prefieren callar. Pasen ustedes una feliz tarde y será pues hasta la próxima semana. Esto es Gobernanzas. A continuación les presento el resumen noticioso de esta semana para el segmento Actividades Globales. El Senado declaró de urgencia y aprobó en dos sesiones un proyecto que modificaría la Ley 340-98 que creó el Instituto de Prevención Social del congresista dominicano con el objetivo de aumentar los porcentajes de los aportes que recibe su fondo de pensiones. El presidente Danilo Medida dejó inaugurado el Palacio Municipal del municipio Santo Domingo Este junto a las autoridades locales y los familiares del extinto alcalde Juan de los Santos. El Partido de la Liberación Dominicana, PLD convocó para el martes 5 de julio a las 7 de la noche a la membresía de su comité político. El cuarto tribunal colegiado del Distrito Nacional dictó una orden de conducencia en contra del ministro de Educación el señor Carlos Amarante Barret por no comparecer al juicio de fondo seguido a una mujer acusada de estafar a ese ministerio con 47 millones de pesos por la compra de unos terrenos para la construcción de dos centros escolares. La Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo construye dos tanques de almacenamiento de agua con capacidad de 15 millones de galones en conjunto para satisfacer las necesidades de agua del millón de habitantes del municipio de Santo Domingo Este. Raúl Mondesí se defendió de las nuevas acusaciones sobre presuntas irregularidades cometidas en el Ayuntamiento Municipal de San Cristóbal asegurando que es millonario desde antes de ser alcalde. Las unidades especializadas en violencia de género de la Procuraduría General de la República recibieron 523.518 denuncias de violencia intrafamiliar y delitos sexuales en los últimos ocho años. El Reino Unido votó por salir de la Unión Europea en el referéndum del pasado jueves. La salida británica de la Unión Europea lidera con más de 500.000 votos al recuento del referéndum con un 52% de los votos frente al 48.7% de la permanencia. Los ocho jueces del Tribunal Supremo de los Estados Unidos empataron ayer en su decisión sobre las medidas migratorias del presidente Barack Obama con lo que asestaron un duro revés al mandatario y dejaron en el limbo a casi 5 millones de migrantes indocumentados. Misión cumplida señores por el día de hoy complacida por haberles entregado este súper contenido preparado siempre por la producción de este programa pensando en llevarles en cada entrega una propuesta diferente para su disfrute. Nos pueden seguir a través de las redes sociales de Facebook y Twitter y nuestro canal de YouTube como Gobernantes Canal 45. Me despido deseándoles una linda tarde. Bye, bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!